Tras haber pasado por los festivales de cine de Guadalajara y de Berlín, la catalana Marcelle Colel presentó en la 33ª edición de Cinema Jove en Valencia, España, su ópera prima Con el viento, dentro de la sección de proyecciones especiales Noa Concurso. La bailarina Mónica García y Concha Canal, actriz revelación a sus 89 años, protagonizan este filme que mezcla danza, arte documental y cine de autor sobre lazos familiares de un universo predominantemente femenino. Con el viento nace del deseo de retratar el pueblo de mi familia materna, que es un pueblo en el norte de Burgos, entonces yo desde muy chiquita voy a veranear ahí y lo que sentía es que con la generación de mis abuelos se perdía un modo de vida y también un modo de entender la relación con la tierra, con estos pueblos. Entonces quería retratar antes de que muriera del todo esa generación, el pueblo, el espacio a través de esa generación y por otro lado también yo había vivido dos años y medio en Buenos Aires y quería hablar de lo que uno transita cuando está lejos, lo que pasa, lo que es la desconexión cuando estás lejos de tus raíces. En el filme, Mónica, una bailarina de 47 años, recibe una llamada desde España. Su padre está muy enfermo. Tras 20 años, Mónica se ve obligada a volver al remoto pueblo de Burgos en el que nació. Al llegar, su padre ha muerto y su madre le pide que le ayude a vender la casa familiar. Al final, Con el viento es la película sobre una transformación y es algo muy interior. Entonces, cuando me planteaba cómo dar forma a esas emociones, más allá del paisaje, más allá de las expresiones y demás, surgió la danza. La danza es cuerpo y movimiento y a través de ese cuerpo y de ese movimiento puedes expresar infinitas sensaciones, infinitas emociones. Es como hacer físico lo invisible, un poco. Con información e imágenes de Adela Max Clínico, responsable en España, Notimex.